Me engañaste, ¿por qué no existe daño? La vez fui con mi cobardía de no decirte nunca que te quería En mi vida lloré, tu recuerdo, y que mi vida lloré Sentado bajo el alma, con mi mirada fija hacia la nada Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo, mi amor El tiempo pasa pero no mi vida, no muero en desamor Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo, mi amor No es otra mujer, encontré mi vida, al fin te digo adiós Oh, 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 oh Si es asomar no hay la ventana o la esperanza siempre de tu llegada Si piensas que me dejas mal de hoy, olvida la ola amor El tiempo pasa pero no ir y va, no muere un desamor Si piensas que me dejas mal de hoy, olvida la ola amor El tiempo pasa pero no ir y va, no muere un desamor Si piensas que me dejas mal de hoy, olvida la ola amor El tiempo pasa pero no ir y va, no muere un desamor Si piensas que me dejas mal de hoy, olvida la ola amor Si piensas que me dejas mal de hoy, olvida la ola amor Gracias por ver el video